La Universidad Privada San Carlos expresa su saludo en estas fiestas navideñas, deseándoles que la paz, el amor y la reconciliación sean signos de esperanza y alegría y que el espíritu de estas fiestas perdure siempre en los hogares. Que el Niño Jesús sea el portador de muchas bendiciones en vuestras vidas. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2016.